Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Ponseroy, tu cumpleaños, te las cantamos así Despierta, mi bien, despierta, mira aquella amanecida Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió Qué linda está esta tarde en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los riseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día noció Levantate de mañana, mira aquella amaneció A ver todos los que están aquí presentes, canta conmigo fuerte A ver conmigo todos Fuerte ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! a ti cumpleaños ven y sé que los cumplas feliz happy birthday happy birthday tu y yo happy birthday happy birthday que los cumplas de mi un aplauso, un aplauso a todos un aplauso fuerte para la quinceañera con mucho cariño con mucho cariño con mucho cariño con mucho cariño la última, la última fuerte un aplauso que se cumplan todos sus sueños a futuro para nosotros un gustazo grande y que viva la quinceañera aplauso, aplauso fuerte sí señor aplausos canciones con mucho cariño para usted y para toda la gente aquí muchas gracias por haber compartido y compartir con la quinceañera tus momentos felices para nosotros un gustazo grande maría que montenegro dice que la quinceañera que la quinceañera que la quinceañera